hola qué tal bienvenido o bienvenida de nuevo a este nuevo capítulo en nuestro curso de preparación para la certificación de ELPIC EXCENTIALS en esta ocasión vamos a ver el comando history el cual nos va a permitir ver efectivamente como su nombre lo indica el historial de comandos ejecutados o escritos en la consola con un usuario caras a tal que el comando history almacena por sesiones qué significa esto que si yo quiero ver el comando history del usuario pepito pérez no lo voy a poder hacer a menos que yo esté conectado con el usuario pepito pérez vale en ese momento solamente aplicaría para el usuario ELPIC ya que es con el usuario que me encuentro conectado como os damos cuenta basta con decir el comando history y nos va a mostrar en pantalla los comandos que hemos ejecutado hasta el momento por mi parte he borrado toda la historia de comandos que yo he escrito pues para que evidenciamos cómo va aumentando el tamaño de ese archivo ese archivo vamos a encontrarlo acá está dentro de mi home recuerda central home de mi usuario acá lo encontramos bash history si lo verificamos vamos a darnos cuenta que me va a mostrar los comandos que he ejecutado mira acá está qué pasa tú mira fran acá tú estás mostrando más y acá estás mostrando menos líneas si lo validamos con el comando WC vamos a darnos cuenta que efectivamente acá hay 12 y acá hay 11 cierto si ejecutamos el comando history vamos a darnos cuenta que ya no está guardando más información adicional cierto no está guardando más comandos de los que hemos ejecutado pero éste sigue siendo los mismos vamos a hacer un momentico el h la terminal vamos a volver a abrir y vamos a hacer otra cosa mientras tanto pero bueno para llamarlo el comando último comando que escrito para llamar el último comando que he escrito basta con dar el cursor hacia arriba y en vez solamente con el cursor hacia arriba voy mirando la ejecución de comandos que yo he ejecutado listo más adelante vamos a ver un poco el tema de variables pero vamos a utilizar un momentico una variable que me interesa saber y este comando gis no recuerdo muy la variable vamos a ver un momentico quiero ver algo todavía hispile y historypile ok no está acá bueno no te preocupes esto que acaba escribido realmente son unas variables que más adelante vamos a ver un vídeo ok bueno que quería ver el tamaño del history que desde ese momento no me lo está mostrando ok no importa vamos a seguir vamos a mirar si vienes archivo history entonces te decía que con el comando history muestro lo que he escrito cierto si por el contrario yo veo que efectivamente necesito un comando de los que ejecutado con anterioridad imagínate que tienes una línea de comando bien larga realmente aquí a que yo la vuelva a escribir puede ser un poco tedioso menos más tedioso si no tenemos un mouse porque con el mouse podemos seleccionar copiar y pegar cierto sería lo normal pero imagínate que no tienes un mouse o no tienes cómo seleccionar seleccionar ese resultado para eso utilizamos el signo admiración y escribimos la letra o el número que pena el número del comando que queremos llamar por ejemplo quiero llamar este comando el comando el comando o el 13 cierto entonces solamente escribo el número 13 y lo viento y vemos que efectivamente me muestra el comando que estoy llamando y me ejecuta el comando tal cual listo bueno ahora por seguridad nosotros recomendamos a nivel de entornos productivos los usuarios borren el historial de comandos ejecutados si tienen algún error de tipificación de contraseña o sea que digamos que yo estaba escribiendo y por error escribir la contraseña cierto que sucede un atacante puede llegar y ver efectivamente que hemos escrito una contraseña él analiza ve que algunos son comandos pero ve que acá escribió su por ejemplo yo escribo esto su escribimos la contraseña y por error mío la volví a escribir entonces el eje el atacante va a ver que uy acá escribieron su la persona pronto se equivocó y escribió la contraseña en el texto cierto acá en la shell directamente que sucede el atacante obtiene la contraseña cierto o sea de elevación casi en una contraseña de elevación porque está diciendo que su no estamos elevando al usuario root entonces el atacante se puede dar cuenta que efectivamente no estamos ingresando una contraseña entonces para qué pasa esto como nosotros solucionamos esto escribimos el comando history yo no sé qué pena me equivoqué yo no sé y vamos a ver que ahora ya no tenemos nada cierto pero vamos a cerrar un momento acá no no vamos a cerrar nada punto base recuerda que eso está dentro del home del usuario vemos que acá todavía está cierto recuerda que si cierro la prom cerro el promo cierro michel como tal será mi terminal se guardarían los comandos estos supuestamente no pero como los alcancé a borrar ya no me deberían de aparecer ahí no se alcanzaron a almacenar los comandos que ejecuten donde se encontraba mi contraseña en cambio si hubiera salido la terminal si hubiera salido la shell se hubieran alcanzado a guardar es por eso la importancia de ejecutar el comando guión c para borrar el historial de comandos ejecutados si yo doy hacia arriba o hacia abajo con las teclas cursor no nos va a aparecer ningún comando porque exactamente yo no tengo nada guardado solamente guardado ese comando cierto ahora sí si hago hacia arriba me trae los comandos vale bueno existe otra característica para nosotros recordar los comandos más adelante vamos a ver un poco más pero es una característica de la shell que nos permite utilizar la tecla tabulador para complementar un comando no sus opciones y argumentos vale recuerda la arquitectura de un comando que vimos en el vídeo anterior entonces si ejecuta la tecla l le doy dos veces tabulador vamos a ver me trae los comandos que empiecen con él que ls tabulador me trae todos los comandos que empiecen con él es cierto dos veces tabulador si ya sé que el comando es ls él no me va a traer y no me va a complementar una opción corta me lo va a complementar con una opción larga listo con la opción larga no con la opción corta recuerda que a nivel de comandos nosotros tenemos opciones cortas cierto como en ese momento la opción l minúscula la opción corta l cierto que la que nosotros estamos más acostumbrados a utilizar o la opción larga vamos a ver con la opción larga de de nuestro que nuestro comando ls vamos a ver más ls tenemos una opción larga de la opción l más adelante vamos a ver esto que es el manual más adelante en el siguiente capítulo vamos a verlo pero acá quiero mirar exactamente mira qué no tengo la opción larga solo tengo la opción corta para este comando hay otros que tienen opción larga como por ejemplo esta cierto entonces las opciones cortas como te das cuenta no me las completa con la tecla tabulador no la otra después de terminar de indicar la opción yo le puedo indicar el el argumento es con el argumento basta con escribir 34 letras iniciales y la tecla tabulador para que automáticamente vaya llenando el espacio pues digamos etc slash digamos que pr tabulador f tabulador punto de tabulador el automáticamente va complementando el resultado eso es una gran ayuda que nosotros tenemos en nuestra shell ok entonces como damos cuenta en resumiendo un poco el comando de historia nos muestra todos los comandos que han ejecutado en la shell del usuario actual cierto hacia arriba y hacia abajo bajamos cierto bajamos en el resultado los comandos que hemos ejecutado entonces no necesitamos nosotros volver a escribir con la opción admiración y el número vuelve a ejecutar el comando que habíamos ejecutado con anterioridad sin necesidad de escribirlo completamente recuerda que todos los comandos ejecutados se almacenan se almacenan en el archivo llamado bash history uy es con rayas del piso recuerda que todo se almacena ahí y se almacena todos los usuarios en todos los usuarios tienen ese archivo ok para que lo tengas en cuenta en el home en el home del usuario tienen ese archivo pero él no va a almacenar los comandos que se han ejecutado en la sección actual cierto hasta que yo no las cierre si yo las cierro ahí si los va a guardar listo bueno ahí ya los almacenó cierto si se me presenta algún problema recuerda que es el comando history c para borrar digamos que ingresa la contación sin querer y el history c me va a borrar todos los comandos que he escrito vale los va a borrar completamente de la sección también recordemos la tecla tabulador que es por último que vimos realmente la tecla tabulador complementa o completa automáticamente o primero la dos veces completa automáticamente el comando o su opción larga listo así mismo como su argumento las opciones cortas lamentablemente no las complementa listo bueno no es más nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a ver un poco lo que es el entorno de trabajo de la shell para después empezar a trabajar con las variables así que nos vemos en el siguiente vídeo